Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron localizados esta mañana en el patio de un domicilio ubicado en la calle Sierra Monterde, la colonia rinconada Los Nogales. Los cadáveres presentaban múltiples lesiones de bala. En el exterior de la casa habitación se encontraba estacionado un vehículo Hyundai Accent de color blanco con placas de circulación EDV9148 del estado de Chihuahua. Se sospecha pertenece a alguno de los fallecidos. Cabe mencionar que esta mañana radiooperadores de seguridad pública recibieron el reporte del hallazgo, por lo cual al lugar arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Única y Ministerio Público, así como personal del Servicio Médico Forense y de Servicios Periciales. En el lugar donde se perpetró el asesinato se aseguró material balístico calibre 45. Hasta este momento las identidades de los aroxizos permanecen desconocidas. Informo, TV Diario. Gracias por ver el video.